¡Suscríbete al canal! ¿Qué? No lo sé, pero... Si podría desmayarme con alguien, no me importaría... Con alguien que me gustaba, no me importaría quedarme inconsciente, salvo que sí, te importaría. ¡A mí me importaría! Sí, es que no tiene sentido lo que decís, locas de las narices. Pero... La gente se desmaya en pareja. La casa ha terminado por hoy. ¿Tú eres nueva? No te recuerdo. ¿Has oído las dos últimas víctimas que se han encontrado inconscientes? Supongo que menos gente... Engañará a sus parejas a partir de ahora. Después de todo, uno de ellos es un hombre y la otra una mujer. ¿Qué tiene que ver eso con engañar a la pareja? Son circunstancias muy incriminantes, si me preguntas. ¿Qué demonios...? ¿Dónde viste por ahí? Ah, cuatro ojos. A mí no me engañas, no tengo relación contigo, la última vez me engañaste. Pero la mulata sí que está porque no hay deporte hoy, así que creo que es una opción razonablemente buena porque no pudimos irla otra vez. Así que vamos a cagar. Tu cuerpo se encuentra normal. O sea que nada. Voy a caer con la mulata que no quede la última vez y ya está. Tú, vámonos por ahí. Eh pues, Skun, me preguntaba qué podemos hacer ya que no hay prácticas. Parece que Yugo quiere ir a casa juntos, ya que tenemos a Valkyria. Ah, es verdad, no la he vendido, no la he fusionado ni nada. ¿Quieres pasar tiempo después con ella de la escuela y eso? Vámonos. Vamos a pasarlo bien. Yugo parece feliz. Uh, esto parece genérico. Pasa algo de tiempo con Yugo y tu relación parece que se vuelve más fuerte. Mierda, tu relación podría volverse más fuerte pronto. O sea que ni siquiera creo que falta poco tiempo para aumentar la relación más todavía. Una lástima. Pero bueno. ¿Cómo has pasado el día magníficamente insulso? Me voy a... Ninguna parte, tú. Ah, una estrella de Navidad. Es el adorno que pones encima del árbol, ¿verdad? ¿Para qué quieres uno de esos? ¿Para qué tienes uno de esos? ¿Y dónde encuentro yo uno? Oh, creo que sé de lo que estás hablando. Si tengo razón, puede no referirse a un ornamento en absoluto, a un adorno en absoluto. Y es un tipo de planta que algunas veces se llama estrella de Navidad. Creo que es bastante común además. Puedes esperar unos cuantos minutos, tengo que ir a buscarla. ¿Qué? ¿Qué? Puedes esperar. Afortunadamente he tenido una inmeditación aquí tienes. Estoy súper dispuesta a librarme de ella por algún motivo. Gracias. Voy a cumplir la misión. Dos misiones, de hecho. Dos misiones, de hecho. A la sala habitación de Terciopelo. ¿Qué puedo hacer por ti misiones? He visto que has completado una misión. Espera un momento, petición. Esa planta de... Ah, ya sé a qué se refiere. Son... ¿Cómo se llaman las plantas estas? ¿Las flores de Pascua son? Porque dice que esa planta con una hoja roja... ¿Se refiere a las... ¿Son flores de Pascua se llaman? ¿Cómo coño ha durado una puta flor de Pascua hasta... Junio? Bueno. ¿Es una estrella de Navidad? ¡Oh! ¿Entonces dónde está? Oh, estoy un poco decepcionada. Pensaba que... ¿Saldrían regalos creciendo de esta planta? Sí. Esto... Cumple mi petición, pero... Puedes llevártela de vuelta. Así... Una vez que los regalos estén en flor... Me gustaría... Llenar de plantas la habitación. Sí. Aceta tu recompensa. Un ejido gem, que me importa poco, pero... Lo importante es que puedo aceptar la otra misión. Justicia, luego lo haré. Tres Jaffrost. Y las tengo ya. Parece que he completado la misión. Deja que la marque. Esto debe ser... Oh, sí, es el muñeco de Jaffrost. No sabes lo que me ha costado sacarlos. Tengo... Una gran... Tengo un gran cariño por Jaffrost. ¿Puedo tocarlo? Sí, por qué no. Oh, esta textura tan suave. Estaba pensando... Hacer una misión relacionada con Jaffrost. Mi primera idea... Era que me mostraras un Jaffrost nivel 99, pero... Estoy... Contenta de haber... Te pedido esta misión en su lugar. En su lugar. Este muñeco es adorable. Demasiado adorable. Por favor, acepta tu recompensa. ¿Qué es dinero? Umugi Water. No sé qué hace. Y seguirá en mi bolsa sin ver nunca lo que hace durante un montón de tiempo. ¿Algo más? Sí, por qué no. Eh... No. Sí, no lo sé. ¿Hay más misiones? La medicina esta la tendría que hacer eventualmente. Aunque la ambrita Water me ayuda a las narices. Y esto también me importa poco. Led medal lo he dado por imposible. Vale. Por ahora estamos bien. ¿Cómo puedo ayudarte? Nada. Creo que nada más por ahora. Aunque sí, tengo que... No, sí, sí. Voy a coger la siguiente misión. De tiempo por si acaso. Hasta que no pueda librarme de lo de... Tartarug... ¿Cuándo es la siguiente misión? Un momentito. Dejadme un segundo. Tengo que resolver una duda existencial. Oye, la siguiente misión de fecha, ¿cuándo era la fecha? ¿Qué hago aquí? Eh... Justicia no. ¿No tengo ninguna otra misión con límite de fecha? Pensaba que sí. No veo ninguna fecha, ¿no? Así que no. Vale, pues nada. Pensaba que tenía alguna otra misión de estas que tenía hasta cierto tiempo para hacerla. Vale. ¿Qué? ¿Cafés? Voy a ver si hay algo para jugar. Buenos días. Pero creo que no tengo nada más que hacer así. Ah, mira. Puedo hacer lo del trivial. Vamos a hacer el trivial. Aún me queda dinero que yo sepa para este. Para Tanaka mañana. Pruebas tu maestría del trivial con el juego de todo Japón. Tu nivel académico ha subido, pero no lo suficiente. Madre mía, lo que va a costar esto. ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar? ¿Tú estudiar? ¿Debías estudiar? ¿Tu nivel académico ha aumentado? Nada, por Dios. No cuela ni de coña. Pero no pasa nada. Es domingo. Por fin. No hay clase hoy. Ah, vale. Que es que siempre tiene que avanzar el tiempo. Vale. Lo más importante de la semana. ¿Enciendes la televisión? Una canción irretantemente pegadiza. Es una de las por las altavoces. Aquí está Tanaka a través de las ondas para ti. El show de teletienda está a punto de empezar, evidentemente. Hola a todos. Bienvenidos al show de teletienda. Las increíbles comodidades de Tanaka. El portador de tus deseos. Soy vuestro anfitrión Tanaka con una presentación en vivo de mis increíbles comodidades. Os enseñaremos un montón de objetos a precios imbatibles. ¿O no seréis capaces de tocar ese dial? Traigamos el objeto del día. Son cintur... O sea, cinturón no. Los guantes del campeón. Esto te hará mucho más fuerte. Oh, Dios mío. No puedo creerme su incredibilidad. Fantasticosidad. Pero por esperar que todavía hay más. Añadiré tres sapigel por solo 8.980 yenes. Tanaka, tú solamente sabes hacer que te diga, por favor, sí. Toma todo mi dinero. Tienes 31.000. Esto es gratis. Esto es baratísimo. Es una ganga. No sé si es una ganga. Da igual. Eso es todo por hoy. Hemos vendido todo. Lo siento, amigos. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora en el mismo canal. La canción irritantemente pegadiza vuelva a sonar otra vez. Aquí está Tanaka a través de las ondas para ti. Ha terminado. Bueno. Los guantes dos tienen buena pinta. Serán mejores que los que tengo ahora mismo con Akihiko. Lo cual va a venir bastante, bastante bien. Voy a equiparme a Oberon para que no me se olvide. Y así lo subo de nivel. Que tengo que subirlo a nivel 17 para hacer una misión. Y le quedan 600 de experiencias. Eso no es nada. Si los ven de Tanaka son buenos. Eso es verdad también. ¿Por qué voy andando a los sitios? Hoy es domingo. A lo mejor podría ir a... Primero al váter. A lo mejor podría intentar ir a esto. ¿Cómo se llama? Me se ha olvidado. No recuerdo lo que quería hacer hoy domingo. Debería ir a la policía. No sé si a lo mejor tiene nuevas armas. ¡Eh! Estoy genial. Debería estudiar en pleno domingo como los locos. Hola Fuka. ¿Cómo te va? No te había visto nunca con ese traje, creo. No salgo mucho a los domingos. Puedo jugar al MMO, pero estoy genial. Podría rezar. No sé qué hago. No puedo secuestrar a la niña los domingos. No hay nadie aquí hoy tampoco. Vale. Bien, supongo. Puedo jugar al MMO. A lo mejor hoy aumenta la relación. O a lo mejor podría estudiar. Porque estoy genial. O podría rezar. Lo cual sigue pareciéndome raro, pero vea. Estudia que está genial. Genial estudiar va a rezar. Debería rezar. Vamos a rezar el domingo. Es domingo. Vamos a rezar en el templo Atanaka que hemos construido con nuestras propias manos. Totalmente... Eh, no. Aquí. Ignoremos al Yonkarra que debe estar por aquí. No está siquiera. Hola. No sabía que los domingos estáis por aquí, por el mundo. Me he perdido muchas escenas, yo creo. Amigo Yonki. Ah, mira, ahí está el amigo Yonki. Buenas, Yonki. Aún no puedo hablar contigo, pero eventualmente. A lo mejor el domingo que viene con un poco de suerte. Si lo de hoy funciona. Hola, ¿qué hacéis? Pues de Kun, este es Ken Kun, el chico del que te estaba hablando antes. ¿Quién? Encantado de conocerte, mi nombre es Ken Amada. ¿Sois amigos de Yukari-san y Junpei-san? ¿Eres amigo de Yukari-san y Junpei-san? Sí, no veo por qué no. Sí, lo has entendido. Vive en el mismo dormitorio que yo y Yukatán. ¿En serio? No sabía que los chicos y las chicas podían vivir en el mismo dormitorio. Bueno, es como... Somos la excepción. Tenemos buenas razones para estar juntos. Una comuna hippie, amor libre, que se llama. Hola, chiquillo. Yukari-san y Junpei-san a veces me ofrecen ayuda. ¿Ah, sí? Especialmente Yukari-san, sus consejos son muy útiles. ¿Ah, sí? Consejos sobre salud no serán, ¿no? Porque no hace más que ponerse enferma. Pero vale. Bien, no sabía que los domingos la gente estaba por ahí liándola. Voy a... Voy a golizmear. Wow, me he perdido un montón de escenas seguro de la gente por ahí haciéndole imbécil. Pero no me habían hablado nunca del Ken Amada. Se han inventado la historia a mitad, pero bueno. Cada uno puede raptar a quien quiera. Yo quiero raptar a la chiquilla y no me sale nunca. Si Yukari quiere raptar al chiquillo, pues a ella sabrá. ¿Estarán por aquí a Kijiko en el puñetero tienda de ramen esta de siempre acosando al otro? ¿A Shinjiro? No parece. Vale. Voy a ver si hay más eventos de gente por ahí, aunque a lo mejor no hay muchos. A lo mejor están robando bicis por probar cosas nuevas. ¿Estáis robando bicis? No seáis así. No robéis bicis. No bicis. Vale. Voy a ver si está la gente por aquí. Están en la puerta del colegio dando golpes que quieren entrar porque no saben hacer otra cosa. Hace mucho que no vamos al cine, pero tampoco sé si va a haber nada útil. Buenas. Increíble, ya lo creo. Son las drogas. Hace mucho mal. Hola, gatito. Bien. Hola. ¿Os acordáis de vuestro amigo el que se lo comieron los zombies? Ah, no, espera. ¿Lo mató Jesucristo? Mi amigo dice que esos tres tíos raros vienen aquí un montón, pero no los he visto todavía. ¡Ja! O sea que le dejasteis vivo. No me importa una mierda a lo que les pase. Siempre que no empiecen nada, siempre que no hagan nada raro por aquí, están bien por mi parte. Bien. Es fantástico. Jesucristo, Superstar y compañía creo que se pasean por aquí. ¿Y en Paulonia? A lo mejor hay aquí en Paulonia. ¿Estáis por aquí comprando, haciendo algo? No. Solamente hay ciertos eventos de vez en cuando, no está todo el mundo. Vea, vi a este tío. El otro día me pasé por aquí y vi a este tío que estaba lanzando una pelota al aire y cogiéndola. Me pregunto qué le pasaba con eso. No parecía ningún juguete ni ningún regalo que dieran por aquí. Tal vez debería preguntar a la próxima vez que lo vea. Creo que esto tiene ninguna relevancia. Buenos días, señor. Este misterioso síndrome de la apatía afectando a parejas está en alza. ¿Tienes una novia? Los hombres tienen que luchar por sus mujeres, aunque sea una lucha que no puedas vencer. Estoy orgulloso de decir que hice lo mismo en mi época. Gracias, abuelo. Una fuente de sabiduría. Más o menos igual que el tipo este de aquí. Gracias. Vamos entonces a lo que vamos a hacer, que es rezar. A ver si baja Dios por fin y nos toca con su dedo. Y de una puñetera vez podemos aprender a sumar, a hacer ecuaciones de segundo grado. Porque maldita sea no lo conseguimos. Estamos atascados en ese tema. Vale, vamos para allá. Buenos días, dejadme pasar. Tengo que rezar al santo de lo imposible, porque vamos... Es una caja de ofrendas, 100 yenes y no más. Como empiezan a subir los precios me voy de aquí. Así es como te enganchan. Empiezan barato y luego suben los precios. Y de repente estás pagando 1000 yenes. Está genial, así que tu condición aumenta dramáticamente. Pero no, no, porque no he subido de nivel. ¿Cuánto necesito para subir de nivel? Esto es absurdo. ¿Dónde he sido todo el mundo? Pues me voy yo también. Me he cabreado. Vamos a... Estudiar... Pero eso luego. O sea que vamos a... No sé. El karaoke estará ocupado hoy, ¿verdad? Ya voy a intentarlo. Paulonia. Esto... Tiene que haber ido a la policía. Se me ha olvidado. Al karaoke no me van a dejar entrar, ¿eh? Tengo que ir a tomarme otro café. Pero vamos, ya no voy a poder tomarme más. Como subo un nivel más, ya he subido al máximo. Y el resto de cafés van a ser totalmente inútiles. Voy a ser demasiado encantador. He cantado... ¿Eh? ¿He podido cantar el domingo? Uy, qué raro. Pensaba que los domingos no me dejarían pasar. Es fin de semana. Ea. Pues vale, los domingos puedo. Se ve que los viernes y los sábados es cuando no. ¿Qué vas a hacer? Estudiar. Estoy genial. No es que me valga para nada. Aún me puedo poner enfermo, pero bueno. Decías estudiar... Bla, bla, bla. Tu nivel académico ha incrementado. Mentira. Lo de las noches. Me da la impresión de que es que no vale para nada. En serio. Todas las noches estudiando para nada. Todas. En domingo, en sábado. Es absurdo. Tiene que haber alguna ley que prohíba estudiar los domingos. Y los sábados, salvo que tengas un examen el lunes. Nadie estudia los domingos ni los sábados. Buenos días. ¿Sabes? Dentro de una semana habrá otra misión. Sí, eso espero. Sí, lo sé. No me había dado cuenta. Es verdad. Anoche no me vino el chiquillo inquietante a decir que dentro de una semana se acaba el mundo, como suele pasar. A lo mejor era que tengo nivel de amistad con él o algo y ya no me da tanto el coñazo. Empieza a pensar por el resto de la gente y no piensa egoístamente solamente en sí mismo. Y ya no me molesta tanto como antes. No lo sé. No confío en ello. Sí, lo sé. O no me había dado cuenta. Sí, lo sé. No me había dado cuenta. Venga, vale. Me pregunto qué es cómo será esta vez. ¡Ja! Será una sorpresa. Ya verás qué risa. Supongo que seguiremos luchando hasta que derrotemos a los ocho que faltan. ¿Pero qué vamos a hacer después de eso? ¿Seguir con nuestras puñeteras vidas? He estado pensando esto por un rato. Me pregunto si Mitsuru Senpai nos esconde algo. Tienes una obsesión, tú. Tengo que presentarte a la tía esta que está en el pasillo de clase. No sé si la conoces, pero también solamente es hablador de Mitsuru. Tenéis algo en común. A lo mejor podéis ser amigas. Vale. Oh, mira. Tenemos clases. Todo el mundo entiende la fuerza de Lorenz y la regla de la mano izquierda. Entonces voy a borrar la pizarra. Ya se han adelantado. Oh, ya lo han borrado. Oh. Ya lo han borrado, pero esto entrará en el examen que tendremos en dos semanas. La regla de la mano izquierda era de las fuerzas de rotación, ¿verdad? No recuerdo cómo era, pero me parece que tenías que hacer algo así. ¿O era al revés? ¿Era para abajo el dedo gordo? No me acuerdo cómo fue. No me acuerdo cómo era la regla de la mano izquierda, pero eso es física, ¿no? ¿Lo entendéis? Bien, vamos a pasar a la fuerza, a la inercia. A la fuerza de inercia. Vale, sí, es física esto. Hagamos un experimento. Ah, mejor hagamos un test inútil. Quiere decir, eh... Trabajaremos los problemas del libro en su lugar. Abrir la página 8. El primer problema es... Solo una aplicación. Vamos a saltárnosla. Después de todo... Tienes... ¿Pareces adormecido, Junpei? Veamos si puedes responder esto. Cuando sacas el agua de la bañera... Gira... Baja al... Al desagüe. Baja girando hasta el desagüe. ¿En qué dirección... Gira en el hemisferio norte? Mierda, esto no es una pregunta de tipo Simpsons. Y no me acuerdo. ¿Qué? ¿Cómo lo voy a saber? ¿Quién presta atención a algo así? Y pues, ¿eh? ¿Lo sabes? ¿Eh? 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 ¿En la dirección de las agujas del reloj? ¿Cómo eran los Simpsons? No me acuerdo. Al revés de la dirección de las agujas del reloj. Porque se me ha apetecido. Porque sí. Mal otra vez. Vamos a hablar de la segunda pregunta. ¿Cuál era la respuesta? Eh, ¿cuál era la malita respuesta entonces? La respuesta que ha dado estaba mal. No, ¿cuál era la puta respuesta? Va a entrar en el examen, desgraciado, seguro. ¿Cuál es la respuesta? No es en contra de las agujas del reloj, aparentemente. Debe ser en sentido de las agujas del reloj. O en cualquier dirección los Simpsons estaban equivocados. No lo sé. ¿Qué coincidencia puede hacer, Skun? Te estaba buscando. Sería la primera vez. Engominado. ¿Has encontrado nuevas pistas? ¡No! ¿Quién cojones son gente fumando en los dormitorios? Que te den, pues, en el baño. Ya veo. Este puede ser un caso difícil. Si no vuelven al dormitorio, ¿cómo les vas a acusar? Atontado. ¿Cómo vas a saber que es el mismo tío? ¿Se deja las chustas de la misma forma siempre? Es un... ¡Uff! Dios santo. Es un fumador en masa. Es una especie de criminal reincidente. Y siempre sigue el mismo modo superandi o algo. Bueno, si eres algo, dádmelo saber. Te veré luego. O sea, mejor que no. Gietosi sigue trabajando en el misterio del fumador anónimo este. Fumador de la libertad. Se le podría llamar un revolucionario, incluso. Tal vez deberías ir al estudio, al concilio estudiantil, eventualmente. Un día de estos, cuando te aburras. Es el único que tiene eventos. Tal vez debería ir a descubrir a nuestro fumador misterioso. La clase ha terminado por hoy. Podemos ir con Chandalman. Podemos no robar bicicletas. Y podemos ir al váter. Ahí vamos. Tu cuerpo está normal. Esto ha sido bastante inútil. ¿Cómo coño nos hubo de inteligencia? Maldita sea. Somos un poco negados. ¿Qué hay de nuevo de mi sur? Debo presentar a Yukari. Os llevaríais bien. Estaba andando el otro día y un tipo raro se me acercó. No llevaba camiseta y tenía tatuajes raros. Intenté mirar al otro lado, pero era hipnotizante. Accidentalmente miré de justo a sus ojos. Eran los ojos más fríos que nunca había visto y me sonrió. Dios. Pensarlo me da escalofríos. Si solo hubiera sido Misuru Senpai, me hubiera desmayado en el sitio. Tienes que desviar toda la conversación siempre a Misuru de alguna forma. Pero no es raro que una chica y un chico se desmayaran juntos, ¿verdad? ¿O lo es? Quiero decir, se desmayaron juntos. ¡Guau! ¡Guau! He oído que algunos estudiantes de la escuela relapsed. Han vuelto a caer en el síndrome de apatía. Se entra y se sale. Esta vez eran solamente chicos y chicas que estaban juntos. No es raro. Espero que estén bien. Fantástico. No sé con quién más puedo quedar. Puedo ir al consejo estudiantil. O puedo secuestrar chiquillas. O puedo hablar con los abuelos de su hijo muerto. ¿Qué hacemos? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué hago? ¿No está la mulata? Creo que está echando al man para quedar con él a lo mejor. Voy a... ¿Cómo se llame? Voy a... Voy a ver. Voy a seguir investigando algo. El misterioso caso del fumador... Reincidente. Y ya está. Consejo estudiantil. Ya que tienes a Oberon, venga, ¿por qué no? Decides pasar tiempo con el tío engominao. La mulata no está, está chanda al man. ¡Oh, Misuru! Impon justicia, que esto es un circo. ¿Ayudas en varios proyectos del consejo estudiantil? Esto parece genérico. Las horas vuelan mientras trabajas en los... En las tareas. Misurudía. Ah, gracias a Dios. No es genérico. ¿Está Odagi? ¿Ha faltado Odagi hoy? No, creo que está ocupado. Ocupado haciendo que, por Dios, sé la voz de la razón. Sé la voz de la coherencia. Ocupado jugando a... Capullo privado. Es un juego de palabras. Porque Dick se conoce a los investigadores privados y a la vez a los capullos, literalmente. ¡Oh! Quiere decir que Fusimi... Lo que Fusimi estaba diciendo antes, ya veo. Bueno, sus intenciones son buenas, pero... No puedo culparle realmente. Entiendo cómo se siente. Fumaron en tu presencia una vez y te creó un trauma, Misuru. ¿Qué está pasando? Podéis iros si queréis. No me importa. Lo siento por todo el drama. Decides irte. Vale, fantástico. Buen trabajo del Consejo Estudiantil. Me encontraré por el camino al tío este. Ya verás. Engominao. Que la estás liando. Quiero decir unas palabras contigo esta. Misuru. Pasillo del primer piso. ¿Qué haces? Si le estás preguntando por el tío del pelo largo, nos vamos a buscar un problema tú y yo engominado. Oyes a alguien gritar. ¿Dónde están tus pruebas? ¿Listo? Efectivamente. Coge el extintor que hay al final del pasillo y pégale con él. Yo te apoyo. No hay pruebas. No hace falta pruebas. Sé todo sobre ti. Fuisteis arrestado por pegarle a un tipo en el parque que... Snitcher. ¿Que te robó? ¿Qué es? No estoy seguro. Ni idea. Anda, mira. Testigos. ¡Wow! Ya está otra vez con lo mismo. Es la tercera persona que ha acusado hoy. Mi novio dije que lo acusó también. Estaba tan enfadado. Y ese tío va a conseguir que le peguen en la cara uno de estos días. Yo ayudo. No se puede ser tan cansino, tío. Relájate un poco. Parece que el tío este va a pegarle a Hideyoshi. Intervenir o seguir mirando. A lo mejor... Deberíamos dejar que las cosas sigan su flujo normal. Y... Que aprenda la lección por sí mismo. Que dejes de ser tan pesado, maldita sea. Intervenir o seguir mirando. Sacar el móvil y grabar la escena. Y subirla a YouTube. Eso siempre molaba. Que le partan la cara en gominá que tiene. Creo que la opción buena era intervenir. Pero que debe. Por culo. Yo dejé que le partieran la cara. Total. Tampoco la usa. Está reñido. Pero... De hecho, está empate, ¿no? No, hay uno más que ha dicho que le partan la cara. Si seguimos mirando podemos intervenir después. Vamos a que le partan la cara. Buen trabajo. Ha sido un poco rápido. No me lo esperaba. No me ha dado tiempo a sacar el móvil y grabarlo. El punkarra este le ha pegado un puñetazo a Hietoshi. Y se ha ido andando tranquilamente. No me extraña de nada. No te creas. ¿Qué voy a dejar pasar esto? Pues, Skun. Parece que quieras decir algo. Te han partido la cara bien, ¿eh? Lo he visto todo. Necesitas relajarte. Vivirás más. O buen trabajo. Siendo... Pateado en la cara. Buen puñetazo. Lo paraste con el carrillo ahí bien. Se te nota que tienes estilo. Tienes que relajarte. O buen trabajo. Incordiando al personal. Y siendo, en general, un grano en el culo en el colegio este. Más pesado que he hecho de encargo. Buen trabajo. Fantástico. Genial. Orgullosa estará tu madre. El día que te parió. Santo Dios. Hietoshi parece satisfecho. Parece satisfecho. Si dejamos a la gente que rompa las normas, las cosas solo se volverán peor. Un día saldrá... Se... Saldrá fuera de control y no hay nada que podamos hacer. Así que deberíamos tratar con el problema ahora, ahora que podemos. Si no, la anarquía reinará en la escuela. La gente se pondrá la falda un poco más alta que lo que manda la normativa. Habrá barricadas en los pasillos. Mientras podamos. Sé lo que la gente piensa de mí. Por lo menos no es tonto. Pero si intentas justificar tus acciones, la gente te odiará incluso más todavía. La historia ha demostrado eso. ¿A quién estás tomando como ejemplo? ¿A otros inquisidores como tú? No voy a decir nombres por si acaso, pero ya sabes a lo que me refiero. Demasiada libertad tiene la gente, confunden libertad con libertinaje. Pero bueno, dejemos que esto sea un aviso para otros ofensas. Poyeces, eres una persona sensible. Lo entiendo, lo entiendes, ¿verdad? Entiendo que te han partido la cara y he mirado cómo ocurría y no he hecho nada al respecto. Sientes que Gideossi empieza a confiar en ti. Mejor no confíe mucho porque pienso dejarle abandonado cuando alguien le vuelva a intentar partir la cara. ¿Tu relación es más fuerte ahora? Te romperé una botella en la cara para celebrar que te han partido la cara. Yo también quiero ser popular. Está de moda partirte la cara y yo te la parto con una botella que duele más. Una os misteriosas una en tu cabeza. Ahora... La arcana del emperador es mejor, aunque casi la llamaría del inquisidor. Pero bueno, tú sabrás. La inquisición es buena. Vamos a prenderle fuego a las cosas por el pasillo. Para... Vamos a empezar a acusar a la gente de que son brujas o algo y empezar a prenderle fuego. Es el siguiente paso lógico, ¿no? Yo creo. Si prendéis un cigarrillo, yo os prendo fuego a vosotros. Parece justo. Parece razonable. Voy a volver al trabajo. Deberías... Irte a casa antes de que oscurezca. Te han visto hablando conmigo. Es evidente que algún enemigo te has ganado. Decidís volver al dormitorio. Confía muchísimo en mí. No, 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 no Gracias.